¿Por qué crean los anuros? Los sacos y las ranas son los únicos anfíos que pueden emitir sonidos y cantar. El sistema auditivo es único y les permite potenciar este medio de comunicación. Tienen aparatos fonadores con cuerdas vocales y la mayoría tienen sacos vocales que amplifican los sonidos. Algunos tienen uno o dos. En general, los machos emiten esos sonidos, permitiendo encontrar hembras, delimitar territorios y anunciar posibles depredadores, canto de angustia, entre otros. Las hembras eligen al macho que tenga el canto más potente y más largo, asegurándose de alguna manera la supervivencia de su descendencia y especie. Cuando el canto es más largo, es más energético y más fuerte, y mientras más potente, más grande y más fuerte. Cada vez que escuchas un sapo o una rana, presta atención. Puedes grabar sus cantos y subir su observación e innaturales.